¡Hey! Hola mis niños, muy buenos días, espero que estén súper, súper, súper bien el día de hoy. Hoy es jueves, 22 de octubre del 2020, mis niños. Y bueno, estoy muy contenta porque ya realizamos nuestras evaluaciones y salieron súper, súper, súper bien, ¿verdad? Felicidades y muchas gracias a sus papitos por todo el apoyo en casita. Bueno, mis niños, vamos a empezar la clase del día de hoy. Y antes de empezar la clase, vamos a darle la bienvenida a un nuevo compañerito. Se llama Maximiliano. ¡Hola, Max! Bienvenido a Kinder 1, soy Miss Annie. Y bueno, espero que aprendamos mucho y le echemos muchas ganas como todos tus demás compañeritos. De acuerdo, mis niños, pues vamos a empezar pasando lista y vamos a decir bien fuerte presente cuando escuchen su nombre. ¿Comenzamos? ¡Perfecto! Renata. ¡Bien! ¿Alonso? ¡Perfecto! ¡Valentina! ¡Excelente! ¿David? ¡Muy bien! ¡Fátima! ¡Excelente! ¡Matías! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sophie! ¡Excelente! ¡Enis! ¡Muy bien! ¡Alexis! ¡Perfecto! ¡Josué! ¡Muy bien! ¡Santino! ¡Excelente! ¡Gael! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tidier! ¡Perfecto! ¡Patricio! ¡Excelente! ¡Santiago! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Y Maximiliano! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Ya estamos todos completos! Y bueno, otra vez les repito, soy Miss Andy y vamos a comenzar las clases. ¡Ah! Un aviso importantísimo, mis niños. Este viernes no va a haber sesión porque los demás grupos van a tener en sus evaluaciones y en ese horario pues se nos complicaría un poquito. Pero que creen, mis niños, la próxima semana va a ser nuestro evento de Día de Muertos y bueno, tienen que estar estudiando la canción del monstruo de la laguna que vamos a bailar, la del teacher y ya les mandé la canción que vamos a cantar. De todos modos les voy a mandar un videíto donde yo la canto para que la cantemos todos juntos. ¿De acuerdo? Bueno, mis niños, el día de hoy vamos a trabajar con el Teddy Prescritura, mis niños. Nos vamos a ir a la página 27 y vamos a escuchar las indicaciones. Dice, A de araña. Adriana es la mejor amiga de Ana. Remarca con tu dedo índice. La letra y el dibujo. Traza con lápiz las letras y con crayón los ejercicios musculares de la araña. Bueno, mis niños, vamos a empezar a trabajar con la vocal A. A de araña, A de araña, A de Andy, A de Alonso, A de amor, A de amistad, A de amarillo, A de azul, ¿verdad? Muy bien, A de abeja, A de arco iris, A de árbol, A de avión, ¿verdad? Esas son algunas cosas que empiezan con la vocal A. Perfecto. Vamos a hacer A, 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 A. A, 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 A A, perfecto, ahora la arañita, araña, A de araña, A de araña, A de araña, A de araña. Perfecto, ahora sí, vamos con nuestro lápiz, lo tengo aquí mi plumón, lo tomamos de pinzita y empezamos. Ahora, A, 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 perfecto, ahora la araña, no voy a dar más allá de color, solo ustedes desde el color que ustedes quieran, A, de araña, A, de araña, A, de araña, A, de araña, A, perfecto, mis niños, y así terminaríamos nuestra primera actividad del día de hoy. Perfecto, mis niños, entonces estamos listos para comenzar nuestra segunda actividad del día de hoy, y también vamos a trabajar en nuestro TED y Prescritura, nos vamos a ir rápidamente a la página 28, ¿de acuerdo? Y ahora dice, las estrellas brillan en el cielo, como mi trabajo en mi cuaderno. Ahora, vamos a trabajar con la vocal E, E de estrella, E de elote, E de elefante, E de escalera, E de Elsa, ¿verdad? Perfecto, mis niños, vamos a decir, remarca con tu dedo índice la letra y los dibujos, traza con lápiz las letras y con crayón los ejercicios musculares de las estrellas. Al finalizar, decora con grenetina, ¿de acuerdo? Bueno, aquí dice que vamos a decorar con grenetina, si no tiene grenetina, papitos, con azuquita o con diamantina o a lo mejor con papel, ¿verdad? Vamos a ocupar el material que tengamos en casita, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a poner nuestro dedo índice para remarcar la E, y empezamos. E, 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 E comenzar, vamos a tomar nuestro lápiz, aquí ahora voy a tomar mi plumón rojo y vamos a remarcar la vocal E, E, fuerte, E, 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 que se vea bien bonita nuestra E, 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 perfecto, ahora nuestra estrella, 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 estrella y estrella, perfecto, ahora vamos con la otra estrellita, estrella, 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 y esta la coloreamos, Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte sin cesar. En el cielo brillarás. Un diamante sin cesar. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte. Una vez más. Perfecto. Y así tenemos nuestra E de estrella, mis niños. Y así terminaríamos nuestra segunda actividad del día de hoy. Y así concluiríamos la clase del día de hoy, mis niños. Les recuerdo que hay que seguir ensayando la canción del monstruo de la laguna, movernos bien padrísimo y repasar la canción que vamos a cantar. Porque ya se acerca el día de muertos, ¿verdad? Y espero que les haya gustado la clase, mis niños. Cuídense mucho. Los quiero. Bye. ¡Gracias por ver el video!